buenos días, buenos días mi gente DIY Oil Change si ustedes supieran que a mí me prende cada vez que le cambio el asistir y filtro a la RAM estos son los productos que uso, soy bastante exigente al momento de hacerlo y nada mi gente, es una jodienda uno cambiar el filtro porque el aceite es un quitado, la copa 13 dale vuelta y ya, ahí pasa un vecino pero nada, les sigo enseñando a ustedes y si, si lo estoy haciendo en el piso, en el suelo pero, nada, yo siempre he pensado y digo de que si uno quiere que las cosas las hagan bien, hazlas tú mismo mi hermano, aprende a hacer todo así que, vamos aquí encima algo súper importante, recuerden que cada vez que remuevan el filtro viejo verifiquen que esta gomita que está aquí no se haya quedado arriba por ejemplo a ver si pueden observar aquí mejor que no se quede adherida aquí mientras que si eso sucede saben que por ahí va a empezar la filtración y van a perder el vehículo disculpen el ángulo que está bajo mierda ese en el medio pero nada aquí no se que puede quedar nada, ninguna gomita ni nada yo siempre lo dejo varios minutos ahí escurriendo para que no haya este pues, aceite viejo y sea mejor lo otro es rellenan el filtro un poco lo rellenan un poquito lubrican aquí y luego lo ponen y echan el ángulo súper fácil mi gente esta luna jodiendo mi gente como pueden ver ya puse el filtro del aceite ya está ajustado con la misma fuerza de la mano yo nunca utilice herramientas para ajustar eso demás porque después es un peligro miren donde va es un filtro KIN desde que compré el vehículo la RAM de nueva es lo que he estado utilizando les soy bien honesto en ocasiones al principio estuve utilizando el aceite original de Yamal Kachel full sintético 5W20 creo que tengo un vídeo por ahí que lo pueden revisitar este pero desde ahí en adelante casi siempre utilizo este no tengo quejas saben que esta el guagua por lo general no le dan buen mantenimiento tienden a padecer de los rollers este desgaste prematuro en los palos en el CAM y pues nada yo pues estoy previniendo a todo a todas de toda manera evitar este incurrirle en un futuro en ese gasto aunque yo creo que esta guagua yo la voy a cambiar ya mismo por cuestiones personales de negocio este y nada en ocasiones también utilizado móvil tapa oro que entiendo yo que equivalente a esto en cuestión de calidad esto es como la religión cada persona tiene un gusto y una opinión sobre lo que es lo mejor para su vehículo yo llevo más de 20 años en la industria automotriz trabajando desde representante de venta y otras funciones que no vienen al caso ahora y eso no determina cuán experto uno es pero en base a mi experiencia pues me ha dado excelente servicio acabo de descubrir acabo de descubrir que los buchins de la barra están malos así que nada los voy a estar cambiando los próximos días como tenga tiempo los voy a estar cambiando los próximos días como tenga tiempo ¡Suscríbete!